Estoy aquí En el mismo lugar Esperándote Mas no regresarás El tiempo pasa y yo Permanezco aquí En nuestro nido de amor Extrañándote Y lloro recordando tu mirada Y sufro al saber Que tú no estás Las noches son tan largas Porque tú no estás aquí Qué triste reconocer Cariño mío Sé que acabó el amor Estoy aquí En el mismo lugar Esperándote Mas no regresarás El tiempo pasa y yo Permanezco aquí En nuestro nido de amor Extrañándote Y lloro recordando Y lloro recordando tu mirada Y sufro al saber que tú no estás Las noches son tan largas Porque tú no estás aquí Qué triste reconocer Qué triste reconocer Cariño mío Sé que acabó el amor Y lloro recordando tu mirada Y sufro al saber que tú no estás Las noches son tan largas Las noches son tan largas Las noches son tan largas Porque tú no estás aquí Qué triste reconocer Cariño mío Sé que acabó el amor Cariño mío Sé que acabó el amor Sé que acabó el amor Qué triste reconocer Sé que acabó el amor 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 Sí